Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este momento de escucha de la palabra del señor en este día jueves de la décimo cuarta semana de este tiempo ordinario el evangelio de hoy en la continuación del evangelio de ayer ese está tomado del capítulo 10 de Mateo versículos del 7 al 15 continúa este discurso apostólico donde Jesús envía a los 12 apóstoles pidamos al señor que nos regale su espíritu y yo les pido también que no se olviden de dejarnos un like de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita háganlo les invito a hacerlo a no dejarlo para después porque después uno se olvida bien entonces pidamos al señor repito el espíritu santo para acoger la palabra porque hoy día hablaremos sobre esto la importancia de acoger a jesucristo verbo palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus apóstoles id y proclamad que el reino de los cielos está cerca curad enfermos resucitad muertos purificad leprosos expulsad demonios gratis lo recibisteis dadlo gratis no os procuréis oro ni plata ni cobre en vuestras fajas ni alforja para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bastón porque el obrero merece su salario en la ciudad o pueblo en que entréis informaos si hay en él alguna persona digna y quedaos allí hasta que salgáis al entrar en la casa saludadla si la casa es digna llegue a ella vuestra paz más si no es digna vuestra paz se vuelva a vosotros pero si no os acogen ni escuchan vuestras palabras al salir de la casa o del pueblo aquel sacudíos el polvo de vuestros pies os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de sodoma y gomorra que para aquel pueblo palabra del señor gloria a ti señor jesús una palabra dura una palabra que nos invita a a reflexionar si verdaderamente hemos acogido la palabra en nuestra vida si verdaderamente hemos abierto las puertas de nuestro corazón a cristo cristo el verbo de dios la palabra hecha carne bueno vamos a ver entonces de qué nos habla el evangelio de hoy día bueno como decía antes es la continuación de este envío de los 12 esta misión de los 12 apóstoles sabemos lo decíamos ayer también ya no son más discípulos es decir que sólo recepcionan información enseñanza sino que ahora son enviados enviados a dar testimonio enviados principalmente a proclamar y proclamar que el reino de los cielos está cerca y este es la primera el primer punto del evangelio de hoy día y lo importante que debe ser para nosotros este proclamar este ir esta invitación del señor ir es imperativo y a qué tenemos que ir y dónde tenemos que ir y qué tenemos que decir qué tenemos que proclamar pues justamente la cercanía de dios manifestada en la persona de cristo este dios que se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros este la cercanía de dios y esto es lo que estamos llamados a proclamar esto es el querigma el primer anuncio del cual se habla muchas veces en los programas pastorales etcétera pero poco se hace tenemos que también ser autocríticos con nosotros mismos por ejemplo cuando fue la última vez que tú le anunciaste el querigma a una persona es decir cuando tú le dijiste a una persona que el reino de los cielos está cerca que jesucristo está más cerca que nunca de ti porque porque somos portadores de jesucristo y cuando nosotros le anunciamos a cristo una persona se lo estamos anunciando no sólo con las palabras sino también con nuestra vida cuando hemos hecho esto por última vez cuando fue la última vez que lo hiciste que le mostraste una persona le anunciaste una persona que dios es cercano que dios es un dios cercano y que no es un dios como muchas veces nosotros pensamos que es un dios que está allí arriba sentado en un sillón de nube esa imagen que tenemos de pequeño no en un sillón ahí con la barba larga etcétera y que tiene tantos problemas que mis problemas tus problemas no le interesan pues no estamos llamados a anunciar esta cercanía de dios lo segundo es que justamente el señor invita y envía perdón a los discípulos nos envía a todos nosotros envía a la iglesia a realizar su obra no otra cosa y cuál es la obra cuál es la misión de cristo pues justamente esto curar de enfermos resucitar muertos purificar leprosos expulsar demonios porque porque eso eso lo hace el poder de la palabra muchas veces no tomamos en cuenta esto la importancia que tiene el querigma el anuncio de la buena noticia sobre las personas tiene el poder la palabra verdaderamente de sanar los corazones de sanar a los enfermos de resucitar a los muertos pues claro que sí yo lo puedo decir porque soy testigo de eso porque a través del anuncio es que a mí me me han salvado la vida que he podido conocer el amor verdadero esta cercanía de cristo y entonces estamos llamados nosotros que somos enviados por el bautismo a realizar la obra de cristo lo que ha hecho cristo no otra cosa no nuestros inventos nuestras cosas no estamos llamados a esto y luego otro punto es esta libertad de las relaciones esta libertad con la cual el señor nos envía esta libertad te permite eso hacer presente a cristo y no estar esclavo de ti mismo yo veo muchas veces personas sacerdotes también que son tan esclavos de sí mismo que o son repetitivos o no sé estamos tan esclavos a veces de nosotros mismos que nos anunciamos a nosotros mismos y al final hacemos un discurso que lo hacemos propio y ya eso ya no es el kerigma eso ya no es la buena noticia no es tu discurso bien entonces esta libertad se vive apoyando apoyándose en la en la en la divina providencia es que dios proveerá si lo decimos así pero cuando es que lo creemos cuando es que lo hemos vivido si quizás muchos sí pero ojo el señor dice gratis lo recibisteis dan lo gratis porque dice porque el obrero merece su sustento su salario porque dios piensa a través de personas concretas y por eso que es importante el tema de la acogida porque porque si tú llevas un tesoro en vasos de barro pues es más importante el tesoro más importante que la vasija de barro que somos nosotros y por lo tanto si nosotros somos libres y por eso dirá el señor y no llevéis dos túnicas porque porque no podemos ir con una con una con un con con una intención y con otra intención a la vez son dos túnicas o sea esta libertad sin interés sin ningún interés el único interés es hacer presente esta cercanía de dios hacer presente el amor deja de lado tus méritos tus títulos tus incluso tus años de iglesia lo que sea tus años de cura no déjalos de lado aquí lo más importante es que las personas vean a cristo y cristo es libre y cristo nos libera a nosotros mismos para que para que podamos anunciarle no podemos adorar a dos dioses dice la escritura dirá el mismo cristo no podéis servir a dios y al dinero por eso es importante que esta providencia se manifiesta a través de personas concretas se manifiesta a través de las personas que acogen verdaderamente a cristo y este es el último punto la importancia de la acogida porque porque hablará el señor de esta dignidad de acogerle y cómo cómo se ve esta dignidad pues justamente en que acogemos este no la persona simplemente sino que el mensaje este anuncio del reino de los cielos porque en esto consiste la conversión allí es donde parte todo donde acogemos esta buena noticia como una noticia verdaderamente que viene a sacarnos de una situación en la cual vivimos en la esclavitud y que lo podemos aceptar gracias a a la confianza a la fe que suscita el querigma la fe viene por la predicación entonces todo esto lo podemos vivir como bautizados es decir siendo enviados y lo podemos vivir también a través de la acogida de la palabra del señor seamos agradecidos no hay cosa peor que un corazón que no es agradecido pidámosle este corazón al señor para poder acogerle y para poder ser agradecidos y ser también parte ser instrumentos no instrumentos de su amor y de la evangelización que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bien queridos hermanos les quiero invitar a todos a que dejen sus oraciones aquí abajo estamos rezando siempre por la salud de nuestros hermanos de relata max henry de jesús el tío felidor por mi padrino rafael por arely por ingrid por francisca por wendy por hortensia quiero rezar también por cristina rezamos por tu salud cristina también por charito por helen por rita por mateo y también por máximo queridos hermanos no se olviden de dejarnos un like de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para notificaciones también les invito a compartir esto en tus redes sociales en tu estado de whatsapp no te avergüences del evangelio ayúdanos a evangelizar un fuerte abrazo para todos y que el señor nos ayude siempre a acogerle a él dentro de su iglesia